hola hola familia bienvenidos a un vídeo más a mi cocina el día de hoy les voy a preparar una deliciosa gelatina de ate de guayaba y los ingredientes que vamos a necesitar son los siguientes por aquí yo tengo una gelatina de leche condensada que se va a preparar con tres tazas de leche es de 120 gramos cuatro sobres de grenetina de 7 gramos cada uno una media crema una lata de leche evaporada una lata de leche condensada una cucharada de vainilla de preferencia que sea transparente tres tazas de leche la polvo vamos a llevar a calentar un queso crema de 190 gramos y el ingrediente principal que es el arte de guayaba por aquí yo tengo 500 gramos estos son todos los ingredientes acompáñenme a la preparación por aquí yo ya tengo mi sobre de gelatina de sabor a leche condensada con los cuatro sobres de grenetina vamos a mezclar muy bien para que se integren perfectamente y poder disolver en las tres tazas de leche bien caliente vamos a agregar la gelatina junto con las grenetinas en la leche y vamos a mezclar perfectamente para que se integren una vez bien mezclado lo vamos a reservar en el vaso de la licuadora vamos a colocar lo que es la leche evaporada la media crema vamos a agregar solo la mitad de la leche condensada porque el arte de guayaba ya es un poco dulce pero al final ustedes pueden probar de dulce también vamos a agregar nuestro queso crema la consalada de vainilla y nuestro ingrediente principal que es el arte de guayaba vamos a agregar todos los ingredientes perfectamente para que se integren una vez con nuestra mezcla de arte ya integrada junto con las leches vamos a integrarla junto con la leche con la grenetina sin dejar de mover vamos a mezclar perfectamente con la leche condensada que agregué la media lata es suficiente para mi gusto estuvo perfecto si ustedes quieren agregar más leche condensada ya es a su gusto pero pruebenla antes de agregarla a la grenetina con la leche por aquí yo he sacado mi molde ya del refrigerador que previamente engrase este molde es de una capacidad de 2 litros ya con nuestro molde engrasado y nuestra mezcla de gelatina de arte de guayaba no nos queda más que agregarlo a nuestro molde vamos a agregar toda nuestra mezcla a nuestro molde y vamos a llegar a refrigerar por un mínimo de 6 horas o de preferencia toda la noche mi gelatina estuvo toda la noche en el refrigerador es momento de desmoldar con sus manos muy limpia vamos a empezar a despegar de sus lados permitiendo que el molde agarre aire para que se despegue fácilmente por aquí tengo mi base en donde la voy a colocar le he puesto un poco de agua para que sea más fácil moverla si queda mal acomodada solo vamos a colocarla en la gelatina y le vamos a dar vuelta muy rápido vamos a permitir que el molde agarre aire para que se despegue fácilmente una vez que la hemos desmoldado no nos queda más que decorar recuerden que ustedes pueden decorar a su gusto yo la voy a decorar con un poco de chantilly y con unos trocitos de arte de diferentes sabores lo voy a colocar con mis manos muy limpio en todo su alrededor para que sepan que mi gelatina es de arte en este caso mi gelatina es de arte de guayaba y así de fácil es realizar esta gelatina de arte de guayaba espero les guste y la realicen y no duden en suscribirse y picarle a la campanita para que youtube les pueda avisar cuando yo suba otro video gracias gracias